Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y antes de seguir, permítanme conectar con don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer. Carlos, la verdad que hay muchísimas cosas que hablar hoy. Y concretamente, es esa ofensiva que ha hecho el Consejo de Estado contra Sánchez. Dice la noticia siguiente, el Consejo de Estado frena iniciativas de hacienda en pleno choque contra Sánchez. ¿Qué es lo que le está diciendo el Consejo de Estado a Sánchez para que le esté poniendo contra las cuerdas en todas esas iniciativas que está llevando hacienda y que de alguna forma son iniciativas que en un principio pueden sobrepasar los límites de la legalidad y de la Constitución? Vamos a ver, el problema que empieza a tener en materia legislativa Pedro Sánchez Efectivamente, es que él es el primero que está intentando sortear la obligación y la necesidad lógica de contar con unos organismos consultivos en materia de hacienda, en pactos con Esquerra, en determinados trámites incluso internos. Hay que recordar que en España se han tramitado en estos momentos unas normas que tienen una sospecha de doble imposición brutal, como pueden ser los impuestos adicionales a la banca, los impuestos adicionales a la energía, que muchos de ellos es que no hay manera de encontrar la legalidad porque lo que se denomina técnicamente el hecho imponible ya estaba ocupado. En materia de financiación autonómica estamos en las mismas. O sea, hay una cosa que es evidente, se están concediendo distintas capacidades legislativas, dependiendo de unas comunidades, dependiendo de otras, para parchear una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas que dice, oye, estaba ya mal diseñada de por sí, 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 pero es que lo están intentando estirar todavía más para beneficiar a determinados feudos. ¿Cuáles son esos feudos? Uno es Cataluña, el otro es País Vasco. País Vasco va por un régimen especial, pero Cataluña va por un régimen general y no se puede continuar de esta manera. Le están empezando a sacar los colores en todo, pero tampoco es que sea una exclusiva de esto. Es decir, en materia del CSI famoso, sortearon todos los informes que había, en materia, por ejemplo, de la concesión y de los sistemas de concesión de los fondos Next Generation, acordados directamente la tramitación de cómo se iba a hacer el procedimiento y el protocolo, excluyó la necesidad de esos informes. Es decir, están intentando sortear todo porque tienen toda la intención de utilizarlo políticamente y lo que le están diciendo en los arraímos consultivos es usted no puede seguir así. Esa es la historia, Jesús Ángel.